¿Por qué las EPS ahora sí son buenas? Desde que el presidente Gustavo Petro, siendo un candidato, empezó a hablar de la reforma a la salud por arte de magia la retórica sobre el funcionamiento de las EPS, comenzó a dar un giro inesperado. Medios, congresistas y excongresistas que antes denunciaban los abusos y la corrupción que se escondía en las EPS, empezaron a sacar informes de lo bien que funciona el servicio de salud en Colombia y a criticar al gobierno porque supuestamente quiere acabar con las EPS. Pero ese giro va mucho más allá del discurso opositor e ideológico, y es que detrás de los titulares en contra de la reforma están los grandes grupos económicos que defienden sus intereses a costa de la salud del pueblo colombiano, en especial Revista Semana. Por ejemplo, Sura EPS forma parte del grupo Sura, cuyo mayor accionista es el grupo Gilinski, en cabeza de Jaime Gilinski, quien a través de una final panameña JGDB Holding se hizo al 38% de las acciones el 30 de junio de 2022, seguido del grupo Argos con un 27.86% de las mismas. El grupo Gilinski también es dueño de Revista Semana. Vamos a hacer un análisis que lo estamos monitoreando con la viceministra, con el presidente de la república para ver si más adelante necesitamos algunos recursos financieros adicionales. Por otro lado, los mismos dueños de las EPS son dueños de las EPS consolidando así un negocio redondo que no están dispuestos a perder.